¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Se ha visto un partido bueno, el gran fastidio es que los dos equipos hemos tenido que jugar 48 horas antes con un partido de fútbol, ¿no? Entonces, pues quizá en condiciones de frescura, en condiciones normales, quizá hubiésemos dado incluso un poco más de ritmo y un poco más de juego. ¿A su equipo la factor de ritmo? Creo que sí, un poco sí. ¿Han corrido? Sí, sí. Han corrido, pero creo que mi equipo en condiciones normales hubiese hecho un esfuerzo, hubiese sido más intenso en los esfuerzos. Han sido todos los intensos que pueden ser después de jugar 48 horas antes. Yo creo que eso ha sido un handicap importante y la lesión de Rojas también nos ha fastidiado un poco porque hemos tenido que trastocar un poco ese plan previsto. Bueno, coincido contigo en que hemos visto un buen partido de fútbol, en que el Jerez ha hecho mucho por ser serio, por intentar ser contundente arriba y bueno, quizá nos ha faltado eso. La contundencia en los últimos metros para no llegar con ese margen, con ese tan poco margen al final del partido. ¿Qué es lo que ha sido muy bien a Pipo? Aunque en su realidad, al final el señor que ha decidido por un partido, se me imagino que todas esas lesiones y demás también te han tomado porque en el momento del Jerez lo van a acabar en el reguero y el Jerez ha sido aprovechado. En su momento con esa generalidad, a un futbolista que lo tenía ahí en la ayuda de yo, yo todo el primer tiempo y todo el segundo hasta que el físico, me imagino que es la calidad de él. Sí, desde luego que es un jugador que si lo dejas pensar en una altura de campo con la defensa para es capaz de filtrar pases. Eso quizá sea su mejor virtud, también tiene las arrancadas que no son malas, pero antes de llegar a esa jugada creo que hemos generado para realmente ir por delante en el marcador. No digo que el resultado sea injusto, de una cosa abismada, yo creo que hemos hecho mérito para sacarnos, para sacar algo positivo. No sé exactamente si uno o tres puntos, pero estoy satisfecho. Vamos a ver, en el fútbol fundamentalmente lo que tenemos que valorar por encima de todo es la actitud. Independientemente del juego y de todo lo que se hace, de las relaciones técnicas. Y yo creo que en eso han estado de diez. ¿Se llegó usted a jugar con Adrián? Se iba a sacar a Adri, ¿no? Cuando se lesionó Rojas. Quizás ahí ha podido estar la clave, ¿no? Porque se podía haber empujado un poquito más a la Argentina hacia acá. Sí, yo creo que, bueno, a ver, ahora ya todo lo ha pasado. Pero sí que era el plan previsto. Yo creo que incluso lo llamé. No lo sé, pero me parece que incluso lo llamé. Pero la lesión de Rojas ha impedido que la lectura del partido que estábamos haciendo llevarla a cabo. La lectura del momento que se lesiona Rojas, pues bueno, la lectura más inmediata y teniendo en cuenta los esfuerzos y demás y que Joaquín no había jugado, pues bueno, quizás era la opción más, pues digamos, la más simple, ¿no? Pero yo creo que no creo que sea algo puntual. No creo que sea el cambio de Rojas, no creo que sea el cambio de Marcelo. Yo creo que la cuestión está en que en las repetidas ocasiones que hemos tenido una cercanía importante al área no hemos sido capaces de concretar ese ego. Yo iría más por ahí que por todo lo demás. La cosa es que te viste de que cuando Algeciras le mata al travesar, que tiene un 25 minutos aproximadamente, ¿el Algeciras crece a partir de ahí entonces? El Algeciras y todos los equipos del mundo. En el momento que ves que un equipo contrario, porque está la del larguero, está un pasatrás de Juan Gómez que también remata a Casares. Cuando ves que el otro equipo te está perdonando, y más jugando en casa, parece que la primera que tengamos nosotros la vamos a tener. Eso le pasa a todos los equipos del mundo. También es verdad que el equipo que está jugando, cuando la falla, pierde un poquito de confianza y entra un poco en ese nerviosismo. Son cosas de fútbol, son fases del juego. Tendremos que trabajar sobre eso. Tendremos que trabajar que cuando la cosa se enquista, cuando la cosa se tuerce, pues sigamos un poco con la misma confianza. En cuanto a... No creo que hayamos dado un bajón estrepitoso a raíz del gol, bueno, a raíz del gol ni a raíz de esas dos jugadas, pero sí es verdad que se ha igualado un poco más el partido. El amigo Dubilleca dice esta semana que no juegan con la obligación de ascender ni de poner los ascensos, pero sí juegan con el empaque de poder jugar. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo, cuando me preguntan el objetivo del equipo, lo tengo claro. Ganar, si me preguntaron hace 24 horas, ganar en la Algeciras. Ahora, ¿el objetivo qué es? Ganar en Córdoba. ¿Dónde voy a estar? No sé, porque además focalizar la atención a largo plazo me desvía de mi objetivo real, que es ganar el próximo partido. A partir de ahí, yo creo que somos un equipo sólido, estamos haciendo un equipo, hay muchos jugadores que han venido este año, creo que estamos bien asentados dentro de la categoría. Yo creo que estamos creciendo como equipo. Mi percepción, y llevo ya tiempo en esto, creo que vamos a dar guerra, pero siempre desde un prisma de humildad y un prisma desde que, bueno, es cierto que tenemos una masa social importante, es cierto que somos un club importante, pero eso que yo sepa aún no ha dado puntos. Eso da, pues bueno, estabilidad, da muchas cosas, pero los puntos hay que ganarlo en el campo, ¿no? Y entonces, para eso hay que centrarse en el día a día. Yo estoy contento con el crecimiento que estamos teniendo con la competición. Y creo que hoy se ha visto un partido de dos equipos que pueden pelear por algo. Yo le quería preguntarle, ¿se conoce de sobre esta casa? ¿Se gusta, San Fernando, que me está hablando de lo que es el país, el país, el sur a Algecina, que conoce la casa, la categoría y todo eso? ¿Qué sensación le da a esta Algecina? ¿Dónde lo ve usted? Lo veo igual que el Jerez peleando por lo más alto. ¿Alto de título, Pepe? Bueno, creo que se han colado sobre todo un filial, bueno, dos filiales que tienen gasolina y que van a ser difícil porque ellos juegan siempre con unas condiciones muy concretas. Me explico, el campo de ellos siempre va a estar bien. Hay ciertas... Algecina, supongo. Sí, claro. ¿En Cádiz no lo trae quizás? No es que lo quite, pero quizás lo vea un poco más con otra gasolina. Pero esto es fútbol y aquí todos, lo mismo que yo digo, que yo me tengo que ganar los partidos, ellos también se lo tienen que ganar. Pero creo, sinceramente, que es una de las terceras división más bonita que hay en los últimos años. Creo que hay no menos de diez equipos que pueden tener un ritmo importante y creo que hay unos quince equipos que le pueden ganar a cualquiera. Un quince y dieciséis. Es decir, vamos a jugar a cualquier campo de tercera división y se puede perder un partido. Y eso, bueno, yo he estado aquí con un Algecira con cien puntos y un San Fernando con cien puntos y eso era... Parecía menos probable, ¿no? De hecho, tuvimos una racha de diez jornadas sin perder o diez victorias. Yo creo que eso este año no va a pasar. Yo creo que este año la competición está más reñida y más igualada. Y hay muy buenos equipos. Yo, por ejemplo, no le quito mérito al equipo que tengo actualmente con aquel equipo que tenía en San Fernando. Creo que la Algecira está en ese pelotón de que puede luchar por cualquier cosa.